Hola amigas y amigos bienvenidos el día de hoy nos traigo la predicción para Aries para este mes de septiembre mi querido Aries este va a ser un mes un poquito complicado para ti no es malo mi amor no te angusties pero si es un mes un poquito complicado es decir en la salud vas a andar medio corajudo y esto te va a provocar ya sabes gastritis colitis un poquito de problemas intestinales etc entonces necesito que te me relajes mi amor necesito que estés más más balay como dicen por ahí ok yo sé que hay muchas circunstancias que nos molestan que nos frustran que nos que nos ponen mal pero al final el que te estreses tanto el que te enojes el que te frustres de esa manera mi vida no soluciona nada hagamos lo que tenemos que hacer y lo demás dejemoslo en manos de Dios nuestro Señor porque angustiarnos preocuparnos exacerbarnos y todo eso no nos sirve de nada solo mortifica nuestro cuerpo solo nos lastima y solo nos enferma ok entonces a ponernos bien a ponernos sanitos y a ponernos de buenas ok en el trabajo las cosas van a estar también andas con un carácter un poquito complicado tus jefes que yo sé que tampoco te ayudan y entonces van a ver ahí un poquito como de pleitos como de disgustos trata de ser empático con tus jefes y acuérdate que dice un dicho calladito nos vemos más bonitos entonces trata de estar muy relajado trata de no mira si realmente esa discusión no te lleva a nada es decir si no me afecta en nada que la persona tenga una impresión equivocada o que vaya a ser algo que tal vez no era o tal no te metas no te metas en broncas no te metas en discusiones no te metas en querellas pues entonces solamente involucrate si realmente es algo que a ti directamente te afecte o que realmente sea algo que esté trágicamente mal pero si no la verdad mejor ni te metas ok en el dinero el dinero te llega bien te llega fluido pero recordemos que yo siempre les explico que el dinero es muy mágico si yo estoy mal de malas enojado frustrado etcétera evidentemente también el dinero lo resiente es decir son pensamientos yo les llamo de pobreza entonces queremos estar bien queremos que nos vaya bien queremos que todo esté excelente necesitamos relajarnos necesitamos ponernos de buenas y necesitamos hacer lo que queremos y lo que debemos de hacer es decir yo necesito dinero me pongo a trabajar soy positivo me promuevo hago mis mis business mis negocios y más nada o sea hago mis rituales pero tampoco tengo que estresarme ni romperme la cabeza ni preocuparme porque insisto al final la preocupación no da billetes si la preocupación diera billetes si la preocupación diera salud estaríamos jefes pero ya sabemos que no es así entonces tratemos de mantenernos tranquilos ok en el amor vas a estar también con una situación el ambiente anda muy extraño para todos los que te causen gracia la película del secreto la ley de la atracción está genial y en esa película podemos ver cómo precisamente lo que pensamos lo atraemos etcétera entonces anímate de la película trata de ver que puedas extraer de esa película para aplicarlo en tu vida propia y adelante mi vida ok este mes me encantaría mi querido a mi querido aries que comas muchas manzanas que tengas manzanas en la puerta de entrada de tu recibidor una manzana en ayunas una manzana a la comida eso te va a nutrir de mucha fuerza no nada más te comas la manzana como si te estuvieras comiendo cualquier cosa persina la antes bendísela pide la dios que toda la energía que todas las bendiciones mágicas que tiene la manzana que es un fruto sumamente mágico te las transfiera a tu organismo que sane tu cuerpo físico tus cuerpos internos pídele con mucho amor y con mucha fe mientras te comes la manzana hazte muy consciente de esto está rezando mientras te la comes pidiéndole a dios que te dé como te digo todas estas vitaminas a veces cuando comemos ya comemos viendo la tele comemos viendo el celular etcétera y no nos hacemos conscientes de lo que estamos ingiriendo de las vitaminas de las bendiciones que hay en dicho alimento para proceder entonces mi amor hazlo de manera consciente consagra tus manzanas mínimo cómete por 7 o 9 días pero si tú quieres podría ser incluso el mes completo claro salvo que tengas alguna enfermedad que te impida comerlo entonces en vez de manzanas podrían ser mandarinas o naranjas pero preferentemente este mes de septiembre que sean manzanas bueno te mando muchos besos que dios te bendiga si este vídeo te gustó por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cabe esotérica linda tarde bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto que es una taroterapia en una taroterapia tenemos el tarot de marsella y el tarot de los ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad de trabajo o de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por skype por facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información en mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna arroba hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos les mando un enorme beso linda tarde bye